La bandera de la FIFA en la cancha, la bandera de Brasil también, la de Croacia empieza el Mundial. Momento histórico después de 7 años de preparativos, 64 años después del Maracanazo, viviendo este momento impresionante, jugadores ya en cancha. Venía todo bien, digamos 1-0, empató Brasil, la tuvo Croacia para el segundo contragolpe, Neymar de afuera del área, y el empate llega finalmente, promediando el primer tiempo, vamos a ver qué pasa ahora. Entre tiempos hay preocupación entre los torcedores, 1-1 Brasil y Croacia, arranca Croacia ganando 1-0, empata Neymar, ¿cómo ven el segundo tiempo? ¿Te puedo hablar en español? Dale, vamos, el tema es el siguiente, el Mundial acá en Brasil, hay mucha gente manifestándose en la calle, pero ahora hay que alentar a la selección, vamos a Brasil. ¿De dónde sos? Yo soy brazuca. ¿Pero hablás castellano? Sí, hablo castellano. ¿Somos argentinos? Argentinos, dale. ¿Derecha por Brasil? Brasil, gracias a Dios. ¿Y Argentina no, nada, ni un sentimiento? No, no, sí, mucho sentimiento de que quieren con el segundo puesto, máster. ¿Tuvo más oportunidades de gol Brasil que Croacia? Bueno, claro que sí, Brasil, Chato, es el 3-1 para Brasil. Tengo el pueblo brasileño en este debut del equipo de Felipao. Casi lo saca el arquero, el gol de Brasil. Una carrera de Neymar, el disparo, el arquero que la toca, y es el segundo gol del equipo brasileño. 3-1 Brasil. ¿Te falta un gol del equipo? Más un gol de Brasil, más un gol de Neymar, 3 hat-trick.